¡Suscríbete al canal! Es el videojuego que he seleccionado hoy para jugar por dos razones Una, por el emotivo final de Super Dragon Ball Heroes Que lo vais a poder tener en la red Super Dragon Ball Heroes ya está en la red disponible Y segundo, bueno hay tres opciones Pero la segunda opción es porque se ha lanzado una actualización Hoy día 9 de enero Se ha lanzado una actualización que tiene que ver con Dragon Ball Z Kakarot La verdad es que han sacado sobres para personajes, cartas para Dragon Ball Z Kakarot Y quería traerlas con todos ustedes Me gustaría deciros también una tercera cosa Y es que en la descripción tenéis mi canal de Twitch Donde podéis seguirme y donde hacemos directo de este videojuego Y estamos por las noches jugando, haciendo packs Haciendo mini openings y haciendo cositas Bien, ¿de qué trata este juego? Porque como todo lo de Dragon Ball me gusta Este juego no se podía quedar atrás ¿De qué trata este juego? Pues bueno, este juego es un videojuego de Dragon Ball De lucha por turnos En el cual Digamos que la esencia de este juego es el fanmate Quiero decir, personajes que no son canon Pero que están dentro del universo de Dragon Ball Es decir, os hago un ejemplo, ¿vale? Además tenemos el modo historia El modo arcade donde podemos jugar misiones especiales Y también tenemos creaciones de misiones Creaciones de cartas Creaciones de personajes Un montón de cosas realmente brutales Y realmente increíbles Como por ejemplo Esto seguro que no lo sabíais Voy a entrar aquí dentro a la torre Como por ejemplo Historias Brutales Que solo Podemos revivir En este juego Si nos vamos a hablar con este personaje de aquí Creo que eran Tenemos las misiones adicionales Que son Las misiones de Broly Las misiones de Sealas Las misiones del Tournament of Power Las misiones de Sealas Y otro personaje Las de Cell contra One La verdad es que están muy bien estas misiones Si nos metemos en el conjunto de misiones Son uno Tenemos un montón De misiones Que podemos revivir Y podemos jugar Que vamos a jugar en el canal Si este vídeo llega a los mil likes Si cada uno de vosotros Le da like A este A este fabuloso vídeo Jugaremos Estas misiones Por ejemplo tenemos La misión del Saibaman Por ejemplo tenemos La misión de Goku Black Y Zamasu Hay bastantes Bastantes cosas El videojuego está para Nintendo Switch Y para PC Es lo que estamos jugando actualmente Y que está muy bien Ahora estamos construyendo Las bolas de dragón y demás Bien Más cosas Que me gustaría Enseñaros Mi mazo Tengo un mazo que es Malillo Pero que para empezar y farmear No está mal En este mazo Nos encontramos A Goku Ultra Instinto Con 10.500 de potencia Realmente brutal Para acabar en un turno Todas las misiones Bajitas Y poder ganar Zenith Y poder ganar Tickets para abrir Summons Luego tenemos A un Vegeta Super Saiyan God Que no es que sea muy bueno Pero yo lo llevo en el equipo Porque dentro de lo que tengo En las barajas Pues es un personaje Que está bastante bien Y me gusta Tenemos a Goku Sheno Super Saiyan 4 Que este estoy pensando En cambiarlo Tenemos a Gogeta GT Con 8.400 de potencia También Tenemos a Gotenks ¿Veis? Lo que digo del fanmate Gotenks Super Saiyan 3 Adulto Esto no se ha visto El Dragon Ball Z Pero en este juego Si ¿Vale? Tenemos a Cumber Super Saiyan malvado A Camber Vamos con Camber Con 10.500 de daño Que realmente Es brutal Este Personaje Y luego tenemos A la joya de la corona Que es Gogeta Super Saiyan Blue BR Que realmente es brutal Realmente es increíble Y me gustaría Que este personaje Lo vieseis en combate Este es mi mazo Tengo un montón de cartas Que he ido ganando Tenemos a Goku De Dragon Ball Super Broly Por ejemplo A ver Aquí lo importante Es Te puedes hacer mazos Super buenos Pero para pasar la historia A los modos arcades Y reírte un rato Te puedes hacer el mazo Que te dé la gana Sinceramente Pero Hay cartas muy muy malas Y cartas Muy buenas Ahora os enseñaré El sistema de combate Pero vamos a la tienda Vamos a abrir los sobres Los sobres están En la tienda gacha Con las actualizaciones Van saliendo sobres Estos sobres Se abren como el modo Héroe Coliseo Mediante tickets Tickets raros O tickets normales Estos tickets Se llaman gacha Entonces Lo que podemos hacer Por ejemplo Es abrir los 5 raros Vamos a hacer un pack Opening De 5 raros De las cartas añadidas Que estoy coleccionando Aquí tenemos a Sealas Aquí tenemos a Amps Aquí tenemos a Goku Super Saiyan Tenemos a Goku Sheno Super Saiyan Que no me gusta el traje A Shin Shenron A Aishenron Neo Shenron Vegeta Super Saiyan Blue Trunks del futuro King Cold Vegeta Hit Goku Black Goku Goan Adulto Freezer Reanimado Tenemos a Vegeta Sheno Super Saiyan Tenemos a Yamcha Que en estado normal Esta carta es muy mala Tenemos a Goku Dios Super Saiyan Por ejemplo Tenemos a Goku Sheno Super Saiyan Tenemos a Vegeta Sheno Super Saiyan Que se podría transformar No, no se puede transformar Ningún que tal Este tenemos a este Goku Tenemos a Goku con traje De Dragon Ball Super Broly Vegeta de Dragon Ball Super Broly Vegeta de Dragon Ball Super Broly Super Saiyan Blue Que la verdad es que está muy muy bien Tenemos a Bulma Tenemos a Jain Tenemos al Rey Vegeta Que está muy bien King Cold Nappa con pelo Beats Broly De Dragon Ball Super Broly Tenemos a Goku Ultra Instinto De 7000 Este me gustaría tenerlo Vamos a ver si nos toca o no Hay un montón de personajes Como estáis viendo Que os parece Si tiramos a cartas añadidas Los gachas raros Miramos a ver que nos sale Vale Vamos a tirar la primera carta Y luego os enseño Un sistema de combate Que está muy muy bien Uh Ja 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 A la primera A la primera Me ha tocado Ultra Instinto No No Lo quería Lo quería Como veis Esta es una carta muy buena Tiene 4 estrellas El cuadradito De las 4 estrellas Y quería esta carta De verdad Quería esta carta Ya tenemos a Goku Ultra Instinto Es una carta que es buena Es una carta que es buena De aquí ha salido Gogeta De aquí sale Goku Y a saber que sale más Bien Tenemos un Vegeta De Dragon Ball Super Para hacer nuestro trim Dragon Ball Super Broly Que estaría muy bien Pero el Goku Ultra Instinto Me acaba de hacer Un equipo Tocho Me acaba de hacer Un equipo tocho Ojo cuidado Vale Este Goku lo tengo Por tanto Cuando tienes una carta No se puede repetir Te la transforma En un trozo de boleto Estos trozos de boleto Si salen con estrellitas Como habéis visto aquí Se convierten en 10 trozos de boleto O sea Un gacha normal Vamos a tirar 2 gachas más Porque Esto está bastante Bastante épico Y bastante entretenido Ojo Vegeta Super Saiyan 4 Xeno Vale Vamos teniendo personajes Oye que no es tan mal Y la última gacha El Goku Ultra Instinto Me ha matado El Goku Ultra Instinto Me ha matado Vamos a ir en el equipo Con 2 Ultra Instintos Uh Bills Bills somos Bills somos Haremos un equipo También de dioses Haremos teams Team dios El team Saiyan Haremos cositas Bien Lo que podemos hacer ahora Es Bueno decir Gastar los gachas normal Pero no voy a gastar los gachas normal Sino que me voy a ir al team Porque quiero ver el equipo Quiero ver Que tan bueno es el equipo Como se ha formado Y ir avanzando Entonces Me voy a ir a mi mazo Por ejemplo Aquí tenemos 2 mazos personalizados Yo siempre suelo buscar El El personaje Por ejemplo Este Goku lo quería quitar Que menos quite Pues quitamos a este Goku Y vamos a seleccionar Nuestra carta De Goku Ultra Instinto Que ahora Este Goku Ultra Instinto Os digo que va a reventar O sea Va a reventar Vamos a ponerle habilidades Vamos a meterle 2000 de potencia Por ejemplo La carta ahora sube a 9000 de potencia Que es bastante Podemos meterle el Kamehameh a Dios Vamos a meterle el Kamehameh a Dios Vamos a meterle esta Por ejemplo Y ahora Grito de guerra No Este lo tiene Vale Ahora lo que vamos a hacer Va a ser pelear Vale Ahora vamos a pelear Con este personaje Para que veáis más o menos Como funciona Vale De una tanda Vais a ver Que nos los cargamos Vamos al modo historia Vale Que el modo historia Es bastante interesante Y está muy bien Yo creo que os va a gustar Vamos a un sitio Donde yo farmeo Las bolas de dragón Donde farmeo los tickets Y donde lo farmeo todo Vale Que es un sitio Bastante interesante Y bastante bueno Entonces Vámonos a ir ahí Y vosotros me comentáis Que os parece O sea Nos iríamos aquí Por ejemplo Que es donde más gachas dan Y además Es bastante interesante Entraríamos dentro Tenemos un Goku Nuevo ultra instinto Además este es de Super Dragon Ball Heroes No es el ultra instinto Canon Hay personajes canon Y no los hay canons Mirar este ultra instinto Porque se han juntado Dos ultra instinto Con Cumber Seleccionamos el Zenibur 2 Para multiplicar la experiencia La vida Lo seleccionamos Y vamos hacia adentro Vamos a tope Vamos a tope de power A tope de power Para darle a la misión Y reventar Todo lo que no Está escrito ¿Qué son las misiones Del laboratorio del héroe? Las misiones del laboratorio del héroe Te sirven para ¿Cómo funcionan las tiendas? Hay cuatro tiendas En la ciudad del héroe Para comprar en ellas Necesitarás Zenith Centro de combate Esa instalación Te permite combatir En línea Haremos las misiones De Dragon Ball Super Broly También Team perfecto Madre mía Mi Goku ultra instinto Mi Goku ultra instinto Madre mía Como te pilla Te destroza Como te pilla Te destroza Podríamos ir así Porque aunque lo suba a todos Aunque lo suba a todos De un ataque Lo reviento Esto funciona De la siguiente manera ¿Vale? Gente Jante Va a decir Esto funciona De la siguiente manera Atacamos primero Porque tenemos más velocidad Entonces ¿Qué es lo que va a pasar aquí Ahora mismo? Esto es un tutorial básico Vamos a salir con nuestros personajes Fase de ataque Va a salir una barra El que llene la barra gana Me ha ganado él Tenía un SA preparado Tenía un SA preparado Pero me ha ganado él No pasa nada Vale Gana él otra vez Le gano igualmente Pero me hubiera gustado Enseñaros el SA Perfecto Milagro Ah pues no le gano No le gano Vale pues ahora voy a bloquear ¿Vale? Básicamente para veáis Cómo son los combates Y lo que hacemos en Twitch Esto lo hacemos en Twitch ¿Eh? Todo el mundo que le dé un like Y colabore Sería genial Sacamos un perfect Por tanto esquivamos el ataque Un poquito Muy bien No hay problema Ahí le da muy pronto No pasa nada Porque me ha quitado muy poco Realmente Como la webcam Tiene un poco de retraso Ahora Milagro Pues me cuesta un poquito Ojo ¿Eh? Vale Lo hemos esquivado Está muy bien esquivarlo Ronda 2 Probabilidad de módulo de batalla Muy bien Aquí podemos poner nuestro módulo Por ejemplo este Aquí ganamos tickets Si lo hacemos toda la primera Ganamos tickets Y los ganamos de forma Increíble Pero bueno No ha podido ser Ahora Les ganaré Aunque salgan ellos primero Nosotros le ganaremos Porque tenemos muchísimo ataque Y porque de dos golpes Lo vamos a tumbar Pero básicamente Se juega así Ahora el enemigo Se transformará en Super Saiyan Hay un ítem Estos ítems Vienen muy bien Para el combate A lo mejor veis la Veis el Sha ¿Eh? Ahora se transforma en Super Saiyan Vegeta Vale Modo blanco fijo Fijamos el blanco Mira sale el primero Lo esquivaremos Tranquilos porque lo esquivaremos Yo confío Estoy confiante Estoy confiante De que vamos a esquivar Estoy confiante Esquivamos Y ahora vais a ver el Sha Si es que me sale Modo Habe 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 Hade Kumber Kumber los va a reventar Kumber los va a reventar Kumber adiós Hacemos la G Haciendo la G ya Sé finito Es finito Haciendo la G Haciendo la G E finito Poder del Dios desatado Más 4000 de potencia Esto revienta Esta cualquiera Lo revienta Y así básicamente Funcionan los combates Bien Este juego Lo estamos jugando en Twitch Es una brutalidad No tiene unos gráficos brutales Pero es un juego de Dragon Ball Y entretiene mucho Además muchos me estáis ayudando Si queréis irme a jugar Podéis estar por la noche En el canal de Twitch Seguidme A ver si llegamos a los 6666 Y una cosita más Que se me ha olvidado Si este vídeo llega De 500 a 1000 likes Superamos los 500 Y llegamos a los 1000 Subiré la historia De Broly De Dragon Ball Super Broly Iremos haciendo las misiones En varias partes Así que os espero a todos En el canal Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en Twitch En directo Muchas gracias Y hasta la próxima Ahí tenemos Los 4 tickets Que hemos ganado Hasta la próxima Science Chao ¡Suscríbete al canal!